¿Qué tal mis hermosos? Bienvenido a su canal ViviTipsTV Y sí, sé que hoy estoy como formal Pero realmente Acabo de salir de la iglesia y dije Dios mío, déjame llevarles el look A mis hermosos para que vean lo formal Y santita que me veo Cuando salgo de la iglesia Y sobre todo señores, yo tengo una paz hoy De verdad que cuando tú vas A algún evento que tenga que ver con Dios Tú sales con una paz transformada No como mucha gente que dice Ah, yo tuve un encuentro con el Señor Y te preguntas que con cuál Señor Porque andan acabando con el mundo realmente Así que hoy me siento súper feliz Y súper así llena de paz y gracias Pero vamos a dejar todo eso atrás Y vamos a hablar del tema que nos corresponde hoy Una cosa que mucha gente me ha estado pidiendo Aparte del haul grandísimo Que lo vamos a hacer Estoy esperando que lleguen a esa caja para hacerlo de inmediato Pero algo que las chicas siempre me han estado pidiendo es Ana, por favor, háblanos de Bath & Body Works Y Victoria's Secret Realmente hay muchos especiales que puedes conseguir en los Estados Unidos Que nosotros no podemos conseguir aquí Así que pude ir a una de las tiendas en New Jersey Justamente queda Victoria's Secret aquí Y aquí está Bath & Body Works Allá descubrí, según me comentó una de mis primas De que ellos prácticamente son lo mismo O sea, son la misma compañía No sé realmente si eso es cierto Así que fuimos a estas dos tiendas allá en New Jersey Y para mí fue como que ¡Wow! A la primera tienda que entré allá fue a Victoria's Secret Allá me dejaron grabar todo O sea, no se meten contigo O sea, hay fragancias que ustedes ni se pueden imaginar Es súper increíble Pero déjenme decirles chicos Que es mucha belleza lo de Victoria's Secret Pero es súper caro O sea, hay mucha gente que me van a decir Ana, no es caro Pero para mí sí lo es, es más Luego de haber ido a estas tiendas Valoro más que nunca Cuando una persona me traiga cualquier tipo de regalo de allá Hay mucha gente que dice No, hay cosas baratas Sí, pero les voy a explicar algo En Victoria's Secret particularmente Para comprar Tienes que esperar que venga un buen especial Algo bueno que tiene Estados Unidos Es que siempre están haciendo muchos especiales Muchas ofertas Estas ofertas por lo regular también son Cuando ellos van a cambiar de imagen Y venden todas las demás colonias Que tienen la presentación vieja A un precio súper económico Y por eso es que vemos aquí en República Dominicana Que nos venden las colonias a $1,000, a $600 Y a $1,200 Y dices Ah, pero está buena Pero realmente tienen la presentación vieja No están buenas El punto final Que para comprar en Victoria's Secret Mis amados Tienen que esperar Que haya una oferta No puedes ir de inmediato a comprarlo Aquí les voy a mostrar Porque no me emocioné tantísimo en Victoria's Secret Los brasieles y todo eso Muy bonito Pero yo como que me esperaba algo diferente No sé por qué Tal vez es que cuando ves un brasiel Que cuesta $70 Se te cae de por sí la cara Y lo dejas ahí mismo Y retrocedes muy lentamente Porque es un objeto peligroso Dos de las Aquí les voy a mostrar Algunas de las colonias que compré Las tengo aquí Ok Les voy a mostrar algo Tengo esta cancán de Paris Hilton Aquí para decirle algo No sé si ya vieron nuestro video Donde les hago el recuento De las tiendas más económicas En Estados Unidos Para comprar Y aquí les voy a mostrar Algo que se me olvidó decirles allá Pero que fue muy visible Y notable Cuando de Georgia Llegué a New Jersey Y vi los precios Las colonias que adquirí allá Fueron estas dos Fueron justamente Esta que huele riquísimo Y esta que se llama Como playa electrónica Está bellísima Me encanta Y esta que se llama Pure Seduction Ellos tienen la Pure Seduction Desde hace tiempo Pero ahora como que Con la actualización Por así decir Huele mucho más rico A mí siempre me ha gustado Pure Seduction So Estas tienen precio Ambas Cada una Perdón De 18 dólares Ok En Rose Yo compré esta colonia De Paris Hilton Cancán Que huele riquísimo En 5 dólares Así que en Victoria's Secret Una colonia De ellos Te vale 18 dólares Pero sin embargo En Rose Puedes conseguir esto En 5 dólares Y muchísimas más Así que Vayan a nuestro otro video Donde tenemos Todas las tiendas económicas Para que vean Cada uno de los tips Y demás La experiencia final En Victoria's Secret Es que es muy lindo Es encantador Es chulísimo Todo el ambiente Te inunda Estar ahí Pero es bueno Ir cuando hay ofertas Ahora vamos a hablar De la otra cara De la moneda Que es Bath & Body Works Yo sé que a muchas de nosotras Nos encantan los olores Nos encanta Todo lo que es El concepto de ellos Porque realmente Es colonia sin alcohol Y les voy a decir Una experiencia Cuando yo tenía Como 18 años Que tenía amores Con mi ex esposo Recuerdo que yo Me echaba a esta colonia Aquí cerquita Esta Pero en su edición Anterior Que tenía como una florecita Alante Me la echaba aquí Y una vez Él me dio un beso Ahí Y cuando se lamió Los labios Me dijo Ana tú de verdad Me querías envenenar Y de verdad que Sin embargo Las colonias de Bath & Body Works Algo en lo que se caracterizan Es que no tienen alcohol Por lo tanto No vas a pasar Esa mala experiencia Ok pero vamos A Bath & Body Works O sea Eso es bello La tienda me encantó Pero algo Que no me encantó Es que después Que ya estaba grabando Como que todo Una joven se acercó Y nos dijo Que no podíamos grabar Porque ellos tienen Políticas De cámaras Y lo entiendo perfectamente Porque realmente Si yo estoy en la tienda Ando en escondida De mi madre O algo Posiblemente No me gustaría Que me estén grabando Pero lo bueno De Bath & Body Works Que lo van a poder ver En pantalla Es que ellos tienen Muchos especiales Es como que Si compras 3 colonias Te vamos a dar 3 gratis Si compras 6 O sea Te damos muchas más Gratis O sea Todo tiene un especial Que fue algo Que yo no vi En Victoria's Secret Y si habían Como ciertos especiales Pero como que Para mí No me llamaban tantísimo La atención El punto es que Cuando fui allá Compré muchísimas cosas Y aquí les voy a mostrar Algunas de las cositas Que compré Y el precio que tienen Y les voy a dar Un tips muy importante Para que compren En esas tiendas Vamos a ver Lo que compré allá Lo primero es que Te dan todas las cositas así Ustedes dirán En esa bolsita Está esa factura Incompleta Hay muchas cosas Que las regalé ya Pero si les puedo decir Que todo vino En esa sola bolsita Como que cuando compras Muchas cosas Te regalan otra Por si quieres regalarla Y esto Todo lo que les voy a decir Hizo 101 dólares 101 dólares O sea que estamos hablando Que hizo casi 5 mil pesos La verdad es que Yo no pude grabar Mi cara de asombro Pero me asusté O sea que hay que tener Muchísimo cuidado Porque te enamoras Y puede ser toda tu perdición Como fue la mía Ok vamos a comenzar El primer artículo Que compré allá A ver si está aquí Un refill Ok Un refill es para esto Les voy a decir Esto es Y esto es justamente Para el carro Tiene unos olores Señores Riquisisisísimo Ahí está Si no se ve claro Les voy a poner una foto Entonces lo pones En el vehículo En esto Ahí hay uno puesto Ya Entonces esto Este particularmente Va como que En el carro En la cosita esa Para taparte del sol Y Me tiene el carro Oliendo a puro perfume Pero huele tanto perfume Que hace daño a veces Es súper chulo Me gustó muchísimo Compramos 4 Entonces si comprabas 4 Te salían a 2 dólares Cada uno Pero si comprabas uno solo Uno solo Te salía en 4 dólares O sea que estaba buenísimo Esto salió en 2 dólares Cada uno de estos Yo compré 2 de estos Y salieron en 2 dólares Está buenísimo Otra cosa que compré Fue esto Esto realmente Miren el mensaje Que chulo Es como que Haz que tu día O sea el hoy Sea tan asombroso Que el mañana Se ponga celoso Ah que el ayer Se ponga celoso Perdón Y esto cuesta un dólar Hay muchos Con muchos mensajitos Muy chulos Tú mira para que eso Eso realmente va para las velas Que compras de ellos mismos Va arriba Porque la parte de arriba De ellos es como de metal Pero también dice Que es para poner En el refrigerador O en cualquier cosa Que sea de metal Yo lo pongo en mi puerta De mi habitación Porque es así de verdor Misaje de metal El dominicano Me va a entender Lo que es verdor Otra cosa que compré Fue esto Les voy a estar dejando Los precios de lo que Le vaya mostrando Aquí debajo Porque se me está complicando Realmente buscarlo En la factura Esto que compré Es increíble Es como una esencia Concentrada Y les voy a decir Algo que me gusta De esto Y ustedes dirán Pa' que tú Comprate esto Eso es fuertísimo Y cuando le digo fuerte Es fuertísimo Lo que me gusta De esto Es lo siguiente Últimamente Yo he estado saliendo Mucho de la ciudad Y también estuve Fuera del país Y no sé si a ustedes Les pasa Yo soy difícil De ir a un baño Público Pero a veces Hay que hacerlo Porque algo te cae mal O porque necesitas Hacerlo Esto es un truco Que yo aprendí Con otro producto Que hay en el internet Que estoy loca Por comprarlo Que se los voy a dejar Por aquí Que tiene como un unicornio Ese producto Lo que tú haces Es que lo echas En el inodoro Para que cuando vayas A hacer esa necesidad Número dos Principalmente Como que tape El olor Y luego Bajas el inodoro Y vuelves y lo echas Y nadie supo A menos de que no salga Algo que suene demasiado Entonces esto En el tiempo que estuve Ya lo usé igual Era como que Voy al baño Hay que hacerlo Pues hecho de esto Esto huele muy fuerte El precio está aquí abajo Saliendo en pantalla Otra cosa que compré Fueron estas En particular Esta si tiene el precio Porque ellos si ponen el precio Ahí cuestan Cada una cuatro dólares Pero si compras seis Te salen como a dos dólares Cada una Les voy a dejar el precio Aquí debajo por igual Y es buenísima Es una crema para las manos Te pone la mano Súper suave Pero ellos no son tontos Dicen que también Que es un hand and body cream O sea que te lo puedes poner En el cuerpo Y realmente hay veces Que uno anda con los codos Ahí todos cenizos Y te lo pones Y está súper chulo Para la cartera Otra cosa que compré Fueron manitas limpias Y cuando les hablo De manitas limpias Fueron muchísimas Manitas limpias Compré Y me salieron como A seis dólares Seis Te la ponen a un dólar Cada una Otra cosa que compré allá Fueron estas mascarillas Compré más Y de las colonias Que compré Fueron estas Si comprabas dos Te regalaban una Si comprabas tres Te regalaban tres mas Así que cogí estas tres Y huelen deliciosa Esta es de mango Es de la nueva colección De ellos Tropical Y esta mujer Me encanta Esta es Como Mil deseos Está riquísima Huele deliciosa Y esta que se llama In the sun Es como Para mujer madura Es como un olor De mujer Así súper sexy Súper madura Y me encanta Se la traje a mami Pero a mami no le gusta Para que ustedes vean la vaina El punto es que Cuando yo estaba En la caja Ya pagando Que vi que hizo 101 dólares Yo dije Dios mío Cuánto dinero La joven era latina Y era muy amable Y yo le dije Ay Dios mío Yo no llevo regalos Suficientes para las personas Y cuando ella me vio así Me dice Mira yo te voy a dar Un consejo Entra a la página De internet Que van a ver Unos cuantos especiales En los próximos días No sé el día confirmado Pero entra Antes de irte A tu país Pues cómpralo En el especial Que te va a convenir Bastante Lamentablemente Yo en ese momento Estaba bloqueada Porque sentía Que estaba gastando Mucho dinero Así que en ese momento No hice la compra Allá en New Jersey Vía internet Que algo que me pareció Chulísimo Fue como comprar En internet Que te lo lleven A tu casa Oh my god Eso es algo único Señores El dominicano Me entiende O el que vive En algún país De Latinoamérica Por lo regular Uno tiene que ir A un courier A buscar lo que uno Pide por internet El hecho de que Te lo dejen En la puerta De tu casa Eso se siente Bienísimo Porque tuve la oportunidad De pedir algo Y fue wow O sea Es como que Ay que chulo Comprar Y que te lo dejen Ahí mismo El punto fue Que en ese momento No pude Pero cuando llegué Al país Dije Tengo que darle Detallitos A muchas personas Así que déjame Comprar Y entré A comprar Unas cuantas cosas O sea Que el tips En esta ocasión Es que Si quieres comprar Cosas por internet Súper económicas Tienes que entrar Directamente A las páginas Oficiales De esas De esa marca Les estoy dejando Aquí la página De Bath & Body Works O sea Loguense en ella Creen un registro En ella Y ellos siempre Le van a estar Mandando un correo Electrónico De los distintos Especiales Lo que yo pedí Vino En esta caja Ya la abrí O sea Tuve que abrirla Porque la emoción Me mató Y ellos tenían Un especial Grandísimo Donde Estas colonias Que son a 6 dólares Por lo regular Que son las Travel Size Salían a 2 dólares Cada una Y también Esto te salía Por igual En 2 dólares Fue un Súper mega Especial Y yo me aproveché Muchisísimo Y compré También Las manitos Limpias Pedí Unas cremitas De vainillas Travel Size Que huelen riquísimas Me encanta Porque para nosotras Las mujeres Podemos tener En la cartera Sin tener que andar Con una crema Grandísima Y que estuvieran En 2 dólares O sea Está súper Regalado Yo pagué Por 17 artículos Menos de 50 dólares Estamos hablando Que yo pagué Algunos 2.700 pesos Por 17 artículos Y yo me quedé Como ¿Qué? O sea Está buenísimo Porque al final Yo pagué Haya 101 dólares Por mucho menos Artículos Y nada Mis hermosos Hasta aquí mi experiencia En Bath & Body Works Y Victoria's Secret Amé Bath & Body Works Victoria's Secret Desde niña Me ha encantado Todo lo que ellos han hecho Con su imagen Y demás Porque es hermoso Pero señores Tenemos que ser sinceros Yo no puedo comprar Ni pagar un brasil De 70 dólares Ni que yo quiera Ni que lo sueñe Pero sí El consejo En esto Es que tienen que estar Aprovechando Cada oferta Que ellos estén Haciendo Sea directamente En su página O sea Donde sea Y si estás aquí Y no estás suscrito No entiendo Por qué No lo estás Es el momento De unirte A esta gran familia La familia De ViviTipsTV Donde cada día Aprendemos cosas Súper chulas Y súper entretenidas Juntos Así que suscríbete Suscribirse Es súper fácil Solo debes de darle click A ese botoncito rojo Que está ahí abajo Que dice suscribirse Y activar las notificaciones Para que semana por semana Estés recibiendo Una notificación De los nuevos videos Que tenemos para ti Así que un fuerte abrazo Los adoro muchísimo Y nada La próxima semana Nos vemos con mucho más contenido Dios me los bendiga Chau